Bueno, pues aquí estamos, probando este mundo en el que cualquiera puede proponer lo que prefiere que hagamos. Decidimos entre todos y se hace lo que mejor nos parece. Hay 100 millones de euros para este año. La verdad que como juego mola, pero como realidad es un pepino pepinaco. Así que entro en DecideMadrid.es y voto. Así, yo, participando, de verdad. Así que ya sabes, haz Madrid. Vota hasta 30 de junio en DecideMadrid.es